En el Juncal, cruzando mi lindo Ecuador, el febrero 17 del 2015, un día de carnaval, el carnaval en Juncal, aquí venden las cariocas, si las tremendas cariocas, aquí está pues la gente viene al río a compartir, a jugar en el puente del río Chota. Usted sabe que Juncal y Chota, el Juncal y el río Chota se encuentran casi juntos, aquí en las orillas del río Chota, pues están haciendo un gran evento en el cual la gente juega carnaval. Carnaval quiere decir, es una tradición ecuatoriana que juegan con agua, en diferentes lugares, con cariocas, con harina, huevos, pero también juegan en otros lugares, con flores, con frutas. Bueno, tradiciones a través de la pantalla de Gloria Reyes Barros para el programa El Mundo al Día con Gloria. Un saludo, ¿quién les habla? Gloria Reyes Barros, dándoles a conocer las tradiciones de nuestro lindo Ecuador. Antes, muchos años atrás, esto era un río caudaloso, que no existía este puente, estamos hablando de 1965, 75, este río llegaba el caudal hasta este lugar. Pero, ¿qué pasa? Que poco a poco se ha ido secando, me imagino por el calentamiento global, no se sabe, pero este río Chota se ha ido secando poco a poco. Y ahora sirve como para jugar, la gente, el carnaval. Allá, ustedes miran, jugando a la gente carnaval, tirándose agua, tirándose agua. Y esa es la alegría, la alegría del carnaval para El Mundo al Día con Gloria desde aquí, Ecuador. Gracias.